Más de 40 personas han sido diagnosticadas con el nuevo virus en Wuhan, en el centro de China. Y una persona, por cierto, falleció por las complicaciones causadas. Las autoridades chinas están aplicando medidas para prevenir la propagación de la infección dentro de la ciudad, así como en otras partes de China. El mercado de mariscos de Wuhan, donde se cree se originó la nueva cepa de coronavirus, se cerró y acordonó mientras los funcionarios de saneamiento aplicaban el tratamiento para la desinfección. Pero las empresas a su alrededor estaban abiertas. Por supuesto que estoy un poco preocupada. Algunas neumonías son contagiosas. Dicen que muchos de esos pacientes del mercado de mariscos tienen neumonía contagiosa. La Organización Mundial de la Salud dice que recibió más detalles sobre la nueva cepa de virus de la Comisión Nacional de Salud de China. La Agencia de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, desaconseja las restricciones comerciales o de viaje basadas en la información actualmente disponible. Los científicos en Hong Kong dicen que la secuencia genética del virus encontrada en uno de los pacientes de Wuhan y publicada en línea por un experto chino, indicó que era 80% similar al virus del SARS encontrado en los murciélagos. El orden genético del virus está más cerca del virus del SARS. La situación, la seriedad e incluso la muerte debido a la nueva enfermedad sugieren que podemos tomar el virus del SARS como referencia. Ninguno de los pacientes en Hong Kong ha sido diagnosticado con el nuevo coronavirus, pero los expertos de Hong Kong aconsejan vigilancia. Gen Rillanos, Voz de América.